Andi Alex ¿Ves? 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 ¿Ves sin? ¿Ves? 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 Ves? ¿Ves? 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 ¿ deja vuelnlo? Esto no quiero 人asuestas a llegar por mixt village, ¿no? No me </ le dio porque un judge de ella le manda a demandas ¿Ves? ¿V diesem resultado? ¿Ves? ¿Ves? Le leelo ¿Ves? 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 Como hago? Elon, ¿alogasder På ? Sentas ¿que? ¿Ve ya балalquínİ? survival Amosatazo, amosatazo, amosatazo ¿Quo llamo me? 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 Arran cuatro o dos nila Jaso, sieta bayang grito kuebila Para ni la este esqui, burombila Chihirana, manamparishana Manam isyalo, jay shaytana Manam shau, eta marjay nupusana Manam puta damdam, manar kau El amor de Dios no es una kauzana Queda aquí, ella es donde hay que ser Vamos a dar a un cuarto 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 ¿Cómo se llama mi? Gracias por ver el video.